Gracias por ver mi vida, que por tu amor vuelvas a ser feliz Porque pensaba que de un fracaso, ya no podía volver a vivir Yo tomo tanto vida de mi vida, y solamente vivo para ti Gracias por ver mi vida, que por tu amor vuelvas a ser feliz Porque pensaba que de un fracaso, ya no podía volver a vivir Yo tomo tanto vida de mi vida, y solamente vivo para ti Con alegría, con alegría Con alegría Con alegría, con alegría Yo tomo tanto vida de mi vida, con alegría de mi amor Yo tomo tanto vida de mi vida, que por tu amor vuelvas a ser feliz Porque pensaba que de un fracaso, ya no podía volver a vivir Yo tomo tanto vida de mi vida, y solamente vivo para ti Gracias por ver mi vida, que por tu amor vuelvas a ser feliz